En el estadio de Rosario Central está trabajando un técnico nuevo, pero un técnico de mucha experiencia, Enrique Omar Sibori, que hace muy poco tiempo retornó al país luego de una larga campaña en las canchas de Europa. Sibori, ¿cómo ve al fútbol argentino? Bueno, hace ya un año que estoy aquí, he visto varios partidos. Los resultados no han sido favorables en cuanto fuimos eliminados del campeonato del mundo. El estudiante no pudo conquistar por segunda vez el título de campeón mundial, pero tengo esperanza en que si las cosas se encaran con seriedad y disciplina, y organizadamente se puede recuperar. ¿Qué problemas le encuentra usted al futbolista argentino en base a la experiencia que lleva vivida en este poco tiempo de actuación en Rosario Central? Bueno, la verdad que yo estoy contentísimo de la disciplina y la seriedad que existe en los muchachos de Rosario Central. Unos deseos de hacer las cosas bien, verdaderamente notables. Se han preparado en la cumbre 20 días, estamos jugando algunos amistosos, ya lo hicimos contra Unión y contra Huracán con resultados favorables, pero lo que me interesa es conseguir que el equipo llegue a la Copa Argentina en el 4 de marzo y al Metropolitano al 22, en las mejores condiciones posibles y espero superior a este momento. En esa larga ausencia suya del fútbol argentino, ¿qué ha observado? ¿Evolución? ¿Desmejoría? ¿Qué panorama encuentra en el fútbol argentino? Bueno, todavía no sé, no me siento en grado de juzgarlo, pero creo que se encaran las cosas con mucha seriedad de parte de los jugadores y tendrían que encararse con la misma seriedad de parte de los dirigentes del fútbol argentino y de los dirigentes de los clubes argentinos. Yo creo que si las cosas se hacen de esa manera, el fútbol argentino tiene que levantar porque individualidades hay, valores existen y con organización y disciplina se consiguen buenos resultados. El jugador argentino, individualmente hablando, no ha perdido esas condiciones innatas que suele tener esa habilidad del potrero, ¿por qué no se la ve tanto en las canchas de fútbol? Bueno, yo creo que el jugador de fútbol individual sin duda está desapareciendo, ya el fútbol se realiza en un juego más de conjunto. Los potreros, digamos, no existen más en nuestro país y hay pocos potreros, así que los jugadores no tienen quizá la habilidad, no tienen tampoco las ventajas que gozaba el jugador de fútbol en años atrás, la ventaja de metro, digamos, que podían tener para el rival jugaba un poquito lejos. Hoy el fútbol se ha hecho más rápido, más difícil por las marcaciones estrictas, así que por ese motivo las individualidades van desapareciendo y se ven menos hábiles los jugadores que antes. Entendemos que usted ha estado trabajando mucho en base a la habilidad de los jugadores, ha tratado incluso de enseñarles a cómo patear la pelota estando detenida. ¿Por qué es eso? Bueno, no sé, no es que al jugador que ya llegó a la primera se le puede enseñar mucho, se le puede corregir defectos, digamos, de posición sin duda. Pero lo que yo trabajo más no es en eso verdaderamente, sino en la seriedad que deben tener los jugadores para con el público, para con la gente que nos paga a todos nosotros, para que viene a ver el partido que tiene que salir satisfecha por lo menos de ver 11 atletas en la cancha y 11 jugadores en buena preparación física y con ganas de hacer las cosas bien y bien preparados para hacerlas bien. En ese sentido, ¿usted cree que Rosario Central va a conformar o ha conformado en estos dos primeros partidos amistosos de la temporada? Bueno, Rosario Central me ha conformado sin ninguna duda. Pero lo que yo espero de central, digamos, aparte de los resultados favorables, y lo que yo quiero, es hacer las cosas en manera que, si salen mal, y haber cumplido con nuestro deber de hacer todo lo posible para que salgan bien. Y haciendo todo lo posible para que salgan bien, no creo que nos equivocaremos. Gracias. 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 Gracias.